Muy buen día estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Hoy trabajaremos con los estudiantes del sexto grado acerca del tema titulado Busquemos el bien común, reciclemos, a cargo de su profesora Juliana Belichuco. Para eso vamos a necesitar tener a nuestra mano nuestro libro de Plan Lector. Nos ubicamos ya todos en la página 128. Vamos a leer un texto continuo, busquemos el bien común, reciclemos. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Recuerden que la próxima semana estamos iniciando con los exámenes mensuales. Repasen para que no puedan ser sorprendidos. Iniciamos con nuestro texto. ¿De qué crees que tratará el texto? Probablemente nos hablen de qué debemos hacer para reciclar. Posiblemente, es una hipótesis. ¿Qué sabes sobre reciclaje? ¿Saben ustedes algo sobre reciclaje? ¿Practican el reciclaje? Bien, es una pregunta que debemos responder todos en casa. Vamos a leer. Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo. Reciclar es un ejemplo de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente, ya que permite reducir el uso de manera de la materia prima y a la vez de la posibilidad de rehusar materiales u objeto que antes considerábamos como basura. A pesar de que el ser humano es el responsable de producir una gran cantidad de residuos, parece que aún nos resistimos a reciclar. Así, lo único que logramos es perjudicarnos a nosotros mismos y al medio ambiente, tanto a corto como a largo plazo. Desde mi punto de vista, considero que reciclar es la mejor decisión que podemos tomar, pues además de practicar el consumo responsable, hará que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de un planeta verde y azul. A continuación, expongo algunas razones por las cuales considero que es fundamental que todos reciclemos. Una primera razón es que cuando reciclamos ahorramos energía y luchamos contra el cambio climático, ya que reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas, lo que conlleva una disminución importante del uso de la energía. Otra razón importante es que usamos menos materia prima. Si reciclamos el vidrio, el plástico, el papel o el plástico, ya no hay necesidad de extraerla para fabricar productos. De este modo, ahorraremos una gran cantidad, una importante cantidad de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta. También es importante saber que muchos de los objetos o productos que reciclamos son reutilizados como insumos para la elaboración de nuevos productos. Hay objetos cotidianos que nacen a partir de reciclaje. Muchas cajas de zapatos tienen su origen. Una llanta de neumáticos se puede fabricar con esas latas de refrescos que guardas en tu refrigerador. Y esa manta polar que tanto te abriga tiene su origen en las botellas de plástico. Tome en cuenta que estos productos necesitan menos agua y energía y generan menos contaminación durante su proceso de elaboración. Además de lo expuesto anteriormente, también es importante saber que reciclar ayuda a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Porque el proceso de reciclaje de residuos necesita de empresas y personas que recojan los distintos materiales y los clasifiquen. Finalmente, uno de los tantos beneficios que genera al planeta es la preservación del medio ambiente. Pues si reciclamos, la industria contamina menos el aire. Al reducir la cantidad de emisión de gases, efecto invernadero, protegemos nuestros suelos y nuestros residuos. Y no se acumula el agua de nuestros ríos y mares. Para concluir, reafirmo que es importante que todos asumamos esta tarea de reciclar. Pues debemos recordar que todos somos responsables de preservar nuestro planeta y lo que la naturaleza nos ofrece cada día. Tener esa actitud responsable no solo nos beneficiará a cada uno de nosotros, sino a las futuras generaciones. Número uno. Vamos a completar nuestro crucigrama. Aminorar el uso de algo es reducir. Conjunto de elementos que toman parte de la producción de otros bienes. Insumo. Material que queda como inservible. Residuo. Proteger, resguardar, preservar. Repito. A. Reducir. B. Insumo. C. Residuo. D. Preservar. ¿Qué tipo de texto hemos leído? Un texto argumentativo. ¿Cuál es el propósito del texto? Lograr un cambio de actitud. Gracias al reciclaje que se logra el uso de materia prima. ¿Qué es reciclar según el párrafo? Es practicar el consumo responsable. Continuemos. ¿Qué productos elaboran de material reciclado y reutilizado? Por ejemplo, las cajas de zapatos, los neumáticos y las mantas polares. ¿Por qué reciclar ayuda a la creación y mantenimiento de puestos de trabajo? Porque el proceso de reciclaje necesita de personas trabajadoras que recojan los distintos materiales. Deduce y marca. No es una definición de reciclar que se dé en el primer párrafo. La respuesta correcta es la alternativa o la opción C. La mejor decisión que puedes tomar. ¿Cuál de las siguientes ideas no corresponde al penúltimo párrafo? Reciclar permite la creación de nuevos puestos de trabajo. La pregunta 6 quedará de tarea. Van a completar el esquema. Busquemos el bien común. Reciclemos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Luego vas a escribir la idea principal del párrafo 3, la idea principal del párrafo 4 y asimismo del párrafo 5. Deduce y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Por qué reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a cabo? ¿Por qué creen ustedes? Entonces, ¿qué significa la frase en nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta? Porque en el texto lo dice. Respondemos. ¿Qué iniciativa propondrías en tu colegio para que reciclen basura? Ustedes lo contestan. La tarea es un tanto extensa el día de hoy. Por lo tanto, no tenemos práctica calificada. Van a elaborar la tarea y lo van a enviar hasta el día martes. Bien. Entonces, los dejo para que puedan desarrollar. Si es posible, vuelven a leer la lectura para comprender mejor. Chicos, muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un muy buen día. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente clase.